¡Hola! ¿Cómo les va? Acá seguimos con el diario de un meditador despertando cada punto con la ayuda de la meditación para hacer de nuestra vida una vida evolutiva Soy creativo, lo soy Si ves a nivel físico tu cuerpo está creando neuropéptidos constantemente en el hipotálamo tus emociones las que puedes captar se están creando continuamente tus pensamientos fluyen uno tras otro en un estadio de potencia creativa Creer es crear dijo Santiago Pando cuando hace historia y apela a la antigua sabiduría que tiene su Matrix en el querido México Todo comienza cuando él se conecta con Don Lauro un chamán maya de Chiapas que vivió en el Tíbet y que es el personaje central de este documental de este documental maravilloso véanlo Creer es crear La creatividad tendría que ser estudiada en la acción y la acción creativa puede estar dada por muchas alquimias El idioma español tiene gran diversidad para poder describir pero pocas posibilidades cuando hay que explicar la frase creo porque creo La civilización occidental ha dejado de lado la creatividad como estado y toda persona que se encuentra dormida en el método del sistema generalmente no se considera capaz de ser creativo Tal es así que pareciera ser que la creatividad solo le pertenece al artista y crear es un estado del ser o tal vez crear es el estado del ser Tal vez en la sociedad egoísta en la que vives donde hay pasos a seguir para el éxito y estos pasan a ser objetivos caminos fijos no hay lugar para lo nuevo lo genuino que tu estado creativo produce constantemente La potencia creativa tal vez no requiera de una explicación ni mental ni metódica ni sistémica debido a que el ser necesita esencialmente el impulso del hacer para realizar esta atmósfera creativa un jungiano decía que el sexo y la creatividad eran aspectos que trascienden y liberan al ego tal vez el ego es una posibilidad de actuar no la única la diferencia entre el ego y la creatividad es que el primero está en el próximo paso y el creativo siempre trabaja el instante por eso la conciencia creativa no es nada más ni nada menos que la continua inspiración intuición y empatía del ser con el universo en el aquí y ahora muchas veces el ego o el parásito usan a la creatividad para tapar sus insatisfacciones y puede ser que sea creatividad pero llega un momento que esa creatividad se convierte en manipulación y especulación y también en un escudo en una tapa para no mostrar la zona vulnerable e insatisfecha del momento tal vez el ego se energiza de la creatividad habría que preguntarse por qué uno canaliza su creatividad en su ego para ser todos iguales y en realidad la creatividad son inspiraciones únicas que nos tiene que hacer a todos diferentes tal vez ahí está el conflicto que no aceptamos que somos diferentes unidos Zawaki decía nuestra inspiración es la del universo todo nuestra inspiración es la del universo todo de este modo a cada instante realizamos la gran obra ilimitada poseer este espíritu creativo es hacer desaparecer la desdicha y engendrar la absoluta felicidad soy creativo lo soy y así concluimos despertando un nuevo punto de la meditación ¿qué les parece si nos vemos la próxima? ¿qué les parece si nos vemos Gracias por ver el video.